¿Qué es Hanus Developments? Hanus Developments es una empresa cuya misión declarada, explícita, es transformar conocimiento biomédico en valor económico y social. Lo que pretendemos con la empresa es cubrir la brecha que existe entre la generación de conocimiento que se da en entornos académicos, que va muy dirigida por lo que es el espíritu de descubrimiento que tiene el científico, descubrimiento de cosas nuevas, de nuevos mecanismos, y normalmente no se le supone ni está orientada, está poco orientada. De alguna forma a nivel académico básico se generan un montón de soluciones, que están a la búsqueda de problemas. Mientras que la industria no quiere soluciones en abstracto, sino lo que tiene la industria de vez en cuando son problemas que necesitan soluciones específicas a esos problemas. Es un problema estructural, el hecho de que el conocimiento biomédico académico no se transfiera de una manera eficiente a la industria, no es un problema que seamos muy competentes o poco competentes para hacerlo, sino que la distancia entre los dos mundos es muy alta. Y existen pocos mecanismos de transducción realmente. Y Janus Development, o la idea de negocio detrás de Janus Development es que, si somos capaces de ocupar ese espacio, que es el espacio que va entre entender ese conocimiento y visualizar cómo transformarlo y explicarle a la industria cómo lo tiene que hacer con datos que le den una cierta tranquilidad a la hora de entrar en un determinado proyecto, ese puente, esa brecha, cubrir esa brecha, es lo que para nosotros, en lugar de un problema, es una gran oportunidad de negocio. Dado que entre esto, entre el conocimiento a nivel cuando se genera y el conocimiento que entra en la cadena de valor, pues hay una diferencial de valor, es obvio. Aumenta su valor cuando empieza a ser desarrollado, tiene más valor que cuando acaba de ser publicado en un artículo científico. Simplemente porque se ha visualizado un camino, porque se ha generado un prototipo, porque se ha hecho una prueba de concepto por lo que fuera. Ese es el espacio que pretendemos ocupar nosotros. Somos un grupo de, en este momento, y espero que podamos crecer un poco más, pero en este momento somos siete personas, de perfiles altos, de perfiles de experiencia, complementarios, experiencia en gestión de la propiedad intelectual, experiencia en gestión estratégica de proyectos y de compañías, experiencia en marketing, un equipo muy equilibrado, que lo que hacemos es intentar interpretar el conocimiento, intentar interpretar qué hay que hacer para transformar ese conocimiento en algo digerible para la industria, y quizás el valor añadido, lo diferencial respecto de otras compañías que puedan hacer este tipo de reflexión o consultoría estratégica, es que, además, nosotros somos capaces de implementar esos planes, implementar esa visión, aportando capacidad operativa y, además, financiación. Y esto es lo que nos hace, quizás, únicos. Tenemos una cartera ya de 18 patentes que hemos licenciado de entornos académicos, estamos desarrollando activamente 11, hemos sido capaces de cancelar siete proyectos, y de los 11 proyectos que tenemos, pues hay dos que ya han salido en forma de patente, en forma de licencias a otras compañías, y hay otros cinco o seis que se están madurando de una manera bastante adecuada. Desde el punto de vista de evolución personal, ¿por qué, digamos, qué hacen un chico como tú en un sitio como este? A ver, todos, más o menos, los que estamos en Janus tenemos la misma trayectoria, una trayectoria primeramente académica, es decir, nuestra base es fundamentalmente de la tecnología, somos biólogos o químicos, y con un peso muy importante del biólogo, perfil típico biólogo académico con tesis y postdoc, y después hay un paso de reconversión en la industria, en la industria farmacéutica todos, prácticamente todos hemos pasado por la industria farmacéutica, y de la industria farmacéutica hemos saltado al mundo de la industria biotech. La evolución yo creo que es una evolución natural, pero además filtrada por la motivación individual de tener ganas de hacer un proyecto, todos teníamos ganas de hacer un proyecto más emprendedor, más propio, y esta es la razón por la cual nos hemos lanzado un poco a la aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!